Hola, soy Leo de Checo, baterista de Ataque 77 y te invito a que sigas viendo Music Alive. Es un gusto compartir este momento con ustedes una vez más y en este caso vamos a presentar, vamos a compartir la tarde con un músico que es parte de una banda que es muy referencial en la República Argentina. Casi 20 años de historia recorriendo cada rincón de este país con proyección a toda Latinoamérica y también a parte de Europa. Damas y caballeros, sin más preámbulos para mí es un placer enorme presentar a Leonardo de Checo de Ataque 77 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, mucho gusto. Un gusto que hayas venido a La Patagonia, un gusto que la gente de La Patagonia pueda estar un ratito con vos y estar medio mío charlando. Acá, sí, pasándola bien, así que la verdad que La Patagonia da gusto venir, es un lugar increíble y bueno, uno siempre que viene a la cara pasa bien. Leo, arrancamos un poquito hablando de ¿Qué disco te compraste primero que te marco a la hora de tocar la batería? Yo recuerdo, no que me haya marcado porque por ahí vi una película de Jim Krupa que eso me marco para tocar la batería. Sin duda, sin duda, por más que era jazz y era otro estilo, una película con un televisor realmente muy negro, pero el disco, el primer disco que me compré fue Dinastía o Desmascarado de Kiss, un disco de Kiss, que en esa época, en 81, 82… ¿Peter Chris? Exactamente, tocaba Peter Chris y te acuerdas que acá en Argentina se daba esa cosa de Queen o Kiss, que justo había venido Queen y iba a venir Kiss a la boconera que habían anunciado y estaban los chiques, la verdad que venían los chiques mejoritos de las figuritas que venían con un chique globo… Y hasta hubo una película en el cine que era Kiss con los dos. Exactamente, sí. Y bueno, a mí me gustó mucho ese disco y Peter Chris, obviamente, un grupo así, todos… Era uno de los dos de la época. Totalmente, totalmente. Bueno, vos entrás en Ataque, pero antes seguramente tocaste con Amigos del Barrio, tocaste… Sí, antes toqué con bandas del circuito Under, de Punk Rock en el 87, con monumento, con secuestro, una banda que se llamaba LSD, que no tiene nada que ver con el cine, no sé por qué en internet estaba esa versión, pero bueno. Claro, aparte, porque la Siga era la misma, que nacionalmente no tiene nada que ver con el cine. No, claro, porque la Siga era la misma LSD, entonces alguien le había puesto Los Siete Telefines, pero sin saber, ignorando absolutamente. Así que con bandas de Under, estuviste dando vueltas antes de aparecer en Ataque. De entrar en Ataque, claro, porque Ataque era un quinteto, estaba formado por dos guitarristas, Daniel, bueno, Mariano, Ciro en el bajo, Federico en la voz y Claudio Leiva en batería. Del año 88 se hace una reestructuración de Ataque, se van daño y cable Leiva y entro yo a aportar la batería. ¿Vos llegaste a grabar esos dos temas que salen del año 88? No, esa es parte de un demo, esa grabación es parte de un demo que se grabó con el Quinteto. Ah, ¿cuándo el Quinteto? De seis, cinco o seis temas producidos por Juanchi que están en Invasión, yo entré después de eso. Después. ¿Vos llegaste a grabar Dulce Navidad? Sí, claro, exactamente, un poquito antes, para lo que fue la presentación en vivo de Invasión 88 que fue en Cemento y después la grabación de Dulce Navidad. De Dulce Navidad. Sí. Cuando sale Dulce Navidad, las radios se ven invadidas por los temas de Ataque, ¿qué sensación te causó la primera vez que prendiste la radio en casa o la familia prendió la radio y escuchó un tema de tu disco? Y raro, ¿no? Porque yo tenía 16 años y ese disco de radio con 16 años era muy novedoso. Hasta el momento el señor gozaba de ser el baterista más joven de la historia del rock, pero ahora el hijo de Flavio lo mató. Sí. Sí, 10 años. Sí, 10 años. Sí, 10 años. Y bueno, grabé ese disco y empiezo a sonar en las radios temas como Pasión de Multitudes o terminando por el microcentro en su última era, que fue el primer corte que la verdad era novedoso y rarísimo que estés sonando el tema en las radios, ¿no? Sí. Era rarísimo para mí, tanto para la gente de mi familia o para nosotros o para el grupo. Sí, claro. Cuando vos sentaste Ataque casi parecían hermanitos todos porque eran una cosa como muy, estaban como muy metidos todos juntos y daba esa sensación en el vivo, ¿no? Sí, nosotros fuimos creciendo, siempre decimos que fuimos creciendo en vivo, o sea que nosotros de muy chico nos conocemos, imagínate, como te decía recién con 16 años, yo con 18, 19, Mariano con 17, Federico también con 17. Federico la menor también. También, sí. Entonces nos conocíamos todos desde mi chico y fuimos creciendo en vivo y hasta el día de hoy que la actual formación es, permanece, digamos, en anteriores del año 92, con Luciano y bueno nos respetamos mucho, nos conocemos tanto, ¿no? Sí, claro. La verdad. Está bueno con el tema de crecer juntos. Sí. La música también porque también te genera una vivencia distinta, tantas giras, tantas… Sí, tantos momentos buenos y malos porque… Exactamente, eso te iba a decir, ¿viste? O sea, no todo el color de rosas, es como… ¿viste? Todo la banda. O sea, la banda. ¿Qué sé yo? Pero a la vez está bueno y compartir tantas vivencias, recorrer el país o algún país de Latinoamérica o Europa juntos y estar unidos, ¿no? Eso creo que a nosotros nos fortaleció y nos fortalece día a día. Envía la palabra música al 7077 y guardá en tu celular toda la música que más te gusta. Música al 7077 y ahora dejá que suene. Públicamente el primer disco de Ataque causó una sensación increíble en el público de ese momento porque quizás la única gran expresión que había dando vueltas de un punk distinto era los violadores. Claro. Y quizás Ataque viene un poco… Pero para la masividad, ¿no? Porque también había muchos grupos de punk rock en su momento, si estaban todos tus muertos y antes estaba alerta roja, conmoción cerebral, buenos cadáveres… Pero digo, claro, dentro de la primera línea como ya saliendo a la popularidad… Sí, exactamente, a lo que es la masividad. Sí. En ese momento, digo, sí, estaban los jugadores que ya habían sacado y ahora que pasa… un éxito tremendo. ¿Furror en las narcotecas? Sí, sí. Yo creo que los pibes dirían, esto no quiero que pase, ¿no? Sí, no sé, pero… La verdad que no lo sé, pero sí que era un furror que sonaba ese tema en todos lados y ese disco era increíble, ¿no? Fue un disco así que marco un momento del rock, o sea, hubo un quiebre, un antes y un después de ese disco, vaya la redundancia. Sí, sí. Igualmente, ustedes con el segundo disco… Sí, con El Cielo Puedes Esperar. El Cielo Puedes Esperar. Es como que se genera una explosión aún más masiva. Sí, sí. El hecho de haber, de tener a hacerlo por mí en el disco y que lo usaran como… Sí, como cortinas de programa de televisión. Para nosotros ese disco, o sea, vendió muchísimo. Y nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo en ese momento, era bueno, ¿viste? Tocar de jueves a lunes, o sea, salir un jueves y llegar un lunes y estar tocando todos los días y tener doblete, ¿no? No nos dábamos cuenta de lo que generábamos en ese momento. Sí, sí. Y el hecho de que después el tema, digamos, a hacerlo por mí, nos terminó saturando hasta nosotros porque sonaba mucho en todos lados. Nosotros dando explicaciones acerca de por qué el éxito de a hacerlo por mí, que ahora a la distancia nos quedó al pedo. Claro. Es como que Bob Dylan se cuestione por qué toca Blow in the Wind. Exactamente. 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 Y bueno, nosotros en un momento le dijimos, ¿por qué? Tantas explicaciones acerca del éxito de este tema, si en realidad… Bueno, lo dijimos la gente. Pero el músico también reniega muchas veces de ciertos highlights de popularidad. Sí. Viste, como decís, ya me cansa tocar esto porque es lo único que parece que conocen de mi repartorio. Sí. Pero bueno, es como vos decís, un poco notó la gente… Exactamente. Sí, porque ese tema no iba a ser, ni nosotros lo dijimos como cortes, sino que se llamó un crossover. Un crossover es cuando el tema, digamos, suena en todos lados. En todos lados. Exactamente. Y nosotros llegamos al giro donde las aigres se atreven y espadas y serpientes como cortes. Tu pelo. Tu pelo. ¿Entendés? Y con hacerlo por mí pasó algo asombroso y hasta ese momento absolutamente desconocido para nosotros. Después que alcanzan el toque de masividad, era inevitable que todos los comentaristas, opinólogos y demás, gente de la música, hiciesen un paralelo significativo con los Ramones. Sí, claro, por supuesto. ¿Les pesaba eso? ¿Cómo era el tema? Vos decís, me vienen a ver los que les gustan los Ramones porque me parezco por lo que hago. ¿Cómo? No, no nos pesaba. En un momento lo veíamos como divertido, después nos empezó, no a pesar, pero sí a, tampoco molestar, pero nos empezó un poco a sentir, viste, que no somos los Ramones argentinos, porque teníamos influencias, no solo de Ramones, sino de grupos como The Clash, o Dubnet, o Bascox, aparte de Ramones, por ahí estéticamente y por la influencia, porque es innegable que… Exactamente, pero aparte es innegable que nosotros nos gustamos Ramones y en la estética también, en la estética Ramonera y creo que también, esto lo digo con toda humildad, nosotros tuvimos que ver en lo que fue por ahí el éxito de Ramones en Argentina, en una parte, ¿entendés? Sí, es cierto. Pero la verdad que nosotros escuchábamos Ramones todo el tiempo y todas estas bandas que te nombré… En el tercer disco vino aparejado como un cambio de sonido, ¿no? Como una cosa mucho más cuidada, estamos hablando de Ángeles Caídos. Sí, en el cuarto, porque en el tercero hubo como un maxi que fue rabioso. No, sí, yo hablaba de Estudio. De Estudio. De Estudio, sí. Que ese disco lo graban en medio de una vorágine de shows. Lo grabamos en medio de una vorágine de shows, es el último disco en el cual participa El Chino. El Chino. El Chino participó en… Lograba el Chino. Lograba el Chino, claro. En El cielo puede esperar, en Rabioso obviamente y en Ángeles Caídos. Es un disco que nosotros hicimos en medio de todo ese vértigo y está producido nuevamente por Juan Chivo Alegrón, que es el productor del Cielo puede esperar y sí, tiene como una vuelta… Tiene una vuelta de tuerca en cuanto al sonido, el trabajo de guitarras, ¿no? Sí, exactamente. Y las voces. Las voces, claro. Que bueno, hasta que ya con la madurez va apuntando mucho más también a refinar el efecto de las voces y… Sí, aprendiendo un poco más de lo que es el trabajo en Estudio. Claro. Que siempre, digamos, nosotros tratamos de darle bola, como está mostrado en este disco, muy, muy… o sea, en las voces, en las melodías, en las armonías, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y en sonidos de viola, que Juan Chivo estaba muy meticuloso. Claro, Juan Chivo es un gran productor. Sí, un gran productor, sí. Recordemos a la gente que Juan Chivo Alegrón es hoy cantante de Pericos, el que era guitarrista… Es guitarrista y cantante, ¿no? Exactamente. Sí, un gran productor y produjo… Produjo muchísimos discos. Muchísimos. Participó en uno de los últimos discos. En Antiumano participó. En el tema Escada del Exo. Claro. A más de ver que era una onda genial con el tipo, con el tipo… Sí, 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 muy buena onda, muy buena persona. Sí. Ustedes, en ese momento, habían sido telereros de Rata Blanca en la gancha de Vélez, ¿no? Sí, eso fue en fines del 91, diciembre del 91, sí. ¿Eso era significativo para ustedes o era la gran oportunidad que le dice mucha gente? Porque en realidad es otro padre, ¿no? Sí, pero se dio el momento, había un montón de circunstancias en las cuales se invitó la gente de Rata Blanca para hacerlo. Ah, buen papá. Sí. Muy papá. Y la verdad que fue importante y estuvo buenísimo. Y después, bueno, evidentemente también fueron telereras de una de mis bandas preferidas. A la gente le digo Motorhead. Motorhead, sí. Eso fue en el 94, en mayo del 94. Espectacular. Sí, Motorhead, Ramones. Fueron los 20 años de Ramones, ¿no? Sí. Lo festejaron en la gancha de Vélez. Tocó dos minutos por el momento. Nosotros. ¿Tuvieron contacto tanto con Ramones o con…? Sí, le habíamos dado nuestros discos a los integrantes de Ramones, a Joy, a Marky. Y bueno, con Lemmy seguramente. Sí, con Lemmy también, con Mike D, muy buena onda. Sí, muy buena onda. Pero aparte son gente, para los que piensan que a lo mejor son estrellas esta gente, no, son gente como nosotros. Sí, 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 claro, por supuesto, pero sobre todo con Mike D, el baterista, muy buena onda. Muy buena onda. Sí. También tocamos con Hip Hop. Tocaron con Hip Hop, sí. Sí, eso en el 93, antes en el Estadio Obras. Y tocamos también con Sex Pistols en diciembre del 96. Diciembre del 96, claro. Bueno, pero ustedes también fueron parte de la historia, le debemos que decir a la gente, porque tocaron con Ramones, en esos 20 años de Ramones. Sí. ¿En la despedida? En la despedida. En la despedida, en la cancha de River. En la cancha de River. Sí, es cierto, porque era muy amigo de Johnny. Pero admirador de Ramones. Sí, por supuesto. Pero digo, admirador de Ramones toda la vida, pero vino a ese concierto, o mejor dicho, fue a ese concierto, porque era muy amigo de Johnny y todo. Lo curioso es que no cantó ni nada, fue de fan, de cantador. Sí, claro. Bueno, Leo, hablamos mucho de cómo se fue moviendo el rumbo de la vida para vos y para Taken. Vos y los compañeros vivieron seguramente un momento de la música en la Argentina que había referentes increíbles. ¿Qué ibas a ver vos cuando no tocabas? ¿Qué bandas ibas a ver? ¿Internacionales? No, no, acá, en la salida del sábado a la noche que no toco y voy… Sí, yo iba a ver bandas, podríamos decir Ander, pero bandas como en ese momento estaba, bueno, todos los muertos, comisiones celebradas, bandas antihéroes, los corrosivos, los pillos, iba a Cementor, Paracultural, a mi del mundo valiente, a los decadentes iba a ver mucho, B8 por ejemplo, los violadores. Es emocionante, se me cae una lágrima, es increíble. Así que yo hacía festi-punk, sí. Claro, y vos igualmente tuviste la oportunidad de disfrutar Sumo también. He ido a ver Sumo también, por supuesto, creo que sí. ¿Y ustedes en algún momento fueron parte de un homenaje a Sumo? Sí, en eso creo que fue en el año 95, en el tributo a Sumo que se llamó Fakki. ¿Y ustedes hicieron Pini y Reggae? Pini y Reggae, exactamente, sí. ¿Es un tema que después se incorporaron ustedes en un disco? Sí, sí, en Amateu, en el disco que se llama Amateu, que es un disco de lados B y de rarezas, incluimos Pini y Reggae. Sí, Sumo, una banda increíble, yo lo vi en obras, en el Teatro de la Coba, en una discoteca llamada Soho, en varios lugares. Sí, un magnetismo increíble. Sí, increíble. 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 ¿Qué otra cosa te gustaba dentro de la música? Bueno, ya no era de lo que veías, sino que vos decís, che, esto es interesante, aunque sea de otro género. Me gustaba, a mí me gusta, mejor dicho, el jazz, me gusta mucho. Me gusta mucho el Vivo, me gusta mucho Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk. Thelonious Monk, increíble. Thelonious Monk. Increíble. Thelonious Monk. Thelonious Monk. Y después, obviamente Bateros de Jazz, el Quinteto de Miles, con Tony Williams, me gusta mucho. Eso es finísimo. Sí. Es finísimo. Sí. No sé si es fino, pero tiene mucho grupo, ¿viste? En un momento, ustedes habían hecho Pini y Reggae de Sumo, pero digo, también coquetearon un poquito con el Reggae, ¿no? Con el Reggae, ¿no? Sí, porque nos gustaba, porque en la sala, en este momento que te decía antes, de transición, por ahí, en el cual atravesamos y que estábamos tan unidos y a partir de ese momento estamos mucho en la sala y hacíamos temas Reggae, temas de Motto, de los Who, de Marley, hacíamos Redemption Song en la versión Reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Después lo grabamos en un poco más rockero, pero... Claro. Igualmente, siempre el punk, que tuvo un coqueteo profundo con el Reggae, ¿no? Y fíjate los Clash, por ejemplo. Para mí, en particular, lo digo yo como un humilde servidor, los Clash son una banda increíble. Increíble, sí. Y la gente, yo creo que no rescató el potencial de esa banda. Es increíble, ¿no? Es una banda, para mí, una de las mejores de la historia del rock. Sí, sin ninguna duda. Sí. O sea, poder tocar punk de una manera fina, estética y con una combinación de ritmos... Y con técnica también, ¿no? Porque Top Ergido, el baterista, venía desde el jazz y tocaba con una técnica increíble y a la vez era muy de prolijo y, bueno, Paul Simons, ni te digo... Claro. Vic Jones y el tramo, ¿no? Bueno, recordemos que Sting, por ejemplo, venía de tocar una banda que hacía punk, que iban todos músicos de jazz y que iban a descarbonizar. Exactamente. Exactamente. Y lo que fue el principio de Police, ¿no? Sí. Y Sting y Sting. Sí. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Me da la sensación que con Luciano Ataque ganó como un peso en la base. Sí, mucho más sólido. Mucho más sólido. Mucho más sólido. Sí. Sin decir nada contra... No, claro que no. Es distinto. Es otro sonido. Claro. Es otro sonido, es más sólido. Bueno, el toca con dedos, con Púa. Y nosotros nos conocemos mucho con Luciano y tenemos muy buena afinidad musical siendo la base, ¿no? En ese sentido decían que formamos un buen tandem, lo que es la base de Ataque, ¿no? Sí, sí. Giraron por todos lados, ¿no? Sí. Ataque es una banda que ha hecho mucho interior, ¿no? Sí. Mucho interior del país. Sí, mucho, mucho. Creo que hemos recorrido como tres veces la Argentina en total en todos estos 20 años, 21 años que tiene el grupo. Eso hace un poco también que la banda tenga reconocimiento popular en toda la región porque evidentemente llega a todos los lugares. Sí, tocando en lugares, o sea, en el pueblo de Santiago del Estero, se llama Forres. Sí, sí. Tocando acá en El Bolsón. Sí, sí. Bueno, acá en Mariloche o en Puerto Madryn, a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes también hicieron quizás un hecho inédito en la historia de la música, al menos acá en la Argentina, el famoso concierto de las 77 canciones. Sí. Sí, sí. En tres días. Con tampoco. Creo que fueron más, que fueron más de 77 canciones. Bueno, pero estaban promovidos. Claro, que era un día de alternativos con Lugaregas, el segundo día full clásicos y el tercer día punk, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Y bueno, fueron promovidos y hicimos más de 77, pero tenía que ver con Ataque 77, 77 canciones en tres días. Fue bueno, disfrutamos mucho esos conciertos. Claro. Aparte, la bola de ensayo que había. Sí. Terrible. 77 canciones, planeanza de 77 canciones. Sí, fue sacador, pero bueno, bien sacador. Yendo a otro plano, Ataque adquirió en el último tiempo, desde siempre en realidad, como una especie de mote de hacer cuasi voceros de la realidad que le pasa a la gente común. Sí. Pero en el último tiempo… Temas más sociales, ¿no? Claro. Están como fregamente identificados, no sé, como gente que hace rock, pero que las letras dicen cosas que le pasan a la gente realmente. Sí. Por ejemplo, el disco en Permageó, hay temas como Buenos Aires en Llamas, que tienen que ver con, de hecho, no solo Buenos Aires, sino las grandes capitales de Sudamérica están saturadas, súper pobladas, el tránsito, es imposible, mucha violencia. Carmagedón, el disco Carmagedón, el disco, tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con un análisis de, quizás, de la metrópoli, ¿no? Sí, sí, con la mezcla de palabras entre karma y armagedón. Y hay temas, como te decía, no sé qué se llama, cartonero… Cartonero es muy áspero. Sí. Trata de ser divertido, por ahí, por el estilo de música, es un cuartetazo punk, pero la letra es una letra social. Sí, sí, es un masazo. Bastante heavy, o Vórtice, que habla de la historia real, la maestra acerca de la violencia mundial. Hay un tema que está particularmente dedicado a los hermanos hoy en día. Exacto. Vos comentabas que, bueno, vos habías participado también en uno de los discos. Sí. Y, digo, era el número imperfecto, muy buena gente. Gabriel, una persona increíble. Aparte, súper talentoso. Sí, y Fernando también, un gran tipo, realmente, un gran tipo y, digamos, Sangre, ¿no? Sí. Pero es una letra acertadísima, que dedicamos a su relación. Cuando... Sí. Que tiene que ver con la relación de hermanos de Sangre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Habla un poco de la relación de la hermandad. Exactamente. Propia en el tiempo que se vio. Exactamente. Exactamente. En el disco que, quizás, levantó una pequeña polémica en la gente cuando hicieron un western, por ejemplo, un video emblemático. Sí. Plenamente identificado con una cosa que pasó en la ciudad argentina, fue la muerte de Favaloro. Sí, por supuesto, es un tema dedicado a la figura de Favaloro. Pero, digo, qué importante que El Rojo pueda tomar esta posición con respecto a un tema como ese, ¿no? Sí, es un tema, realmente, que a nosotros nos dio mucha impotencia, ¿no? Es un tema como ese de todo, del suicidio de Favaloro. Entonces, sí, lo reflejó muy bien en la letra. Sí. Sí. Y la verdad que, tenemos una causa que a nosotros nos parece muy linda, y es por la memoria del doctor Favaloro, que fue que, el inventor del bypass, la forma en que se suicidio, que es un tiro en el corazón, ¿viste? Sí, sí, sí. Por no tranzar, por no... Reflejadísimo el contenido de la canción, esa problemática. Sí, y la verdad que a nosotros nos parece una injusticia total y absoluta, lo que pasamos con él y, bueno, la ventana de decisión que tomamos. Sí, sí, sí. Desde luego, ante cualquier caso similar, uno tendría la misma sensación. La misma sensación. Exactamente. Bueno, hablábamos de Antihumano. Sí. Tiene una serie de temas muy interesantes ligados al comentario social, digamos, no a la crítica, porque es comentario social en formato de rock, con una estética muy buena. Pero también se dieron el tiempo para tener esa canción de amor bien tocada con ese aire personal. Claro. Sí, sí. En arranque de corazón es un tema que a nosotros nos dio muchas satisfacciones. Sí, sí. Es un pello tema. Es muy pello tema. Es una canción de amor. Sí, sí. El video está bueno, lo hizo la gente de farsa. Sí. Y la verdad que es un tema donde a nosotros en un punto también nos dio la oportunidad de tocar mucho más, a la gente le gustó. Abrió puertas. Sí, eso está bien. De repente hay gente que no estaba escuchando y que a partir de eso llega y está bien, suma igual y está bárbaro. Sí. Y aparte el hecho de no renegar de tu propia música. Exactamente. Es realmente impresionante el tema. Sí, ya con ese tema, digamos, no nos pasó lo mismo que con Acero por Mi, porque nosotros no renegamos el nuestro. Se reconciliaron con Acero por Mi igualmente. Sí, por supuesto, claro. Que fue una de las mejores versiones. Nos llevó un tiempo también que reconciliaron, pero bueno. No, pero hicieron una versión como cambiada en un momento en el vivo, ¿no? Sí, se conoce una versión más rápida. Más rápida, un poquito más rocker. Sí, sí. Hicimos una versión más rocker, sí. Y estuvo muy bueno. Atravesó diferentes situaciones y momentos. Sí. Y se vino Carmagedón. Sí, Carmagedón. Carmagedón, un disco que sigue en la misma línea de análisis que hice hace el anterior. Sí, es un disco que también, bueno, está producido por Mariano. Claro. Ya que en Tijuana está más producido por él. Un disco que tiene 17 canciones. Y Mariano canta mucho más en el disco. Mariano canta, si no me equivoco, ocho canciones. Claro. Siete, pero... Sí, pero, digo, tiene un protagonismo. Sí, sí. Se vino a yo. En el Teatro Roxy, en la Croce de Luis Tomás, en el barrio Colegiales. Y el 16, 17, 18 en el Teatro de Flores. Fue, digamos, una movida intensa. Una movida intensa, sí. ¿Para haber invitado? ¿Cómo tiene pensado? No, la idea nuestra es tocar nosotros solos y estamos armando una escenografía acorde a Bebeto, ¿no? La presentación de Carmagedón. ¿Revisionar un tipo de temas? Sí, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente es presentar Carmagedón entero y después ir cambiando la revista. De acuerdo a los días. Sí. Leo, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Bariloche. Un placer. Lo mejor para esta presentación, lo mejor para Ataque. A los que nos gusta el rock parece que Ataque, después de 20 años, sigue dando lo mejor de sí. Bueno, muchas gracias. Y hace que la gente quede ilusionada un poco con que en algún momento puedan venir aquí a Bariloche. Ojalá. Estaría muy bueno que se vengan. Ojalá vos vengan. Que los muchachos disfruten un poco también. Sí, no podemos venir nuevamente este año que la verdad que tanto a mí como a mis compañeros nos gusta mucho esta ciudad. Es buenísimo. Leo, mil gracias por todo. No, nada. La mano lesionada. Sí, por jugar al fútbol, el corte. No hay que abandonarlo nunca querido. Gracias por todo. Seguimos en Music Alive.